Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha, Debatero TV. Da vergüenza que el presidente tenga funcionarios que no haga bien su trabajo. He recibido miles de quejas de más de 200.000 personas o 200.000 familias que están sin electricidad en Sabana Perdida. Tenían más de cuatro días sin electricidad y en el día de ayer fue que pudieron resolverlo. Y de una vez se fue la luz y hasta el momento de esta grabación no ha llegado. Esa familia ha perdido todo lo que tenían en su hogar. El pollo, el cerdo, toda la carne que tenían, la leche, los jugos, todo se le perdió y nadie puede responder por ello. Pero tampoco se le dio una explicación el porqué de la falla. Estamos ante funcionarios sordos, ciegos y mudos. Que a mí pensar están trabajando por debajo de la mesa en contra del presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque estas 200.000 familias, cada uno por lo menos tiene dos votos y son gente que están disconformes con la forma que se le está tratando. A pesar de ser una electricidad cara, no hay ninguna responsabilidad cuando se le dañan los productos a la gente, producto de la falta de luz o de cualquier avería. Eso no puede seguir así, porque al presidente le están poniendo una de cal y otra de arena. Hace dos días inauguró el corredor de la chalde, dejando muchísimos problemas, muchísima desconformidad. Entre las familias que trabajaban en esas rutas por más de 25 años, ahora no resuelven el problema de la luz por más de cuatro días. Lo que sabana perdida se ha convertido en un batión de desconformidad contra el gobierno. Y eso son responsables los funcionarios, porque el presidente tiene que estar en el palacio. No está para resolver esos pequeños problemas de información que tienen que dar los funcionarios para que la gente esté conforme. El mal trabajo de los funcionarios va a ser el fracaso del gobierno que aspira a permanecer más allá del 24. Cuando una familia está disconforme, eso se convierte en cosa negativa y en voto en contra del presidente. Hay un rechazo permanente en la gestión del presidente en la comunidad de Sabana Perdida y zonas aledañas por el mal trabajo que están haciendo sus funcionarios. No por culpa del presidente, sino por los funcionarios que son incapaces de resolver la cosa pequeña para que la gente no esté disconforme. Porque cuando no hay luz, la inseguridad arrecia. Cuando no hay luz, se le dañan las cosas a la gente. Cuando no hay luz, la gente se enoja. Cuando no hay luz, la gente no puede trabajar en los salones de belleza. ¿Hasta cuándo vamos a llegar, señor presidente, con estos funcionarios que no resuelven nada y que le están haciendo daño a su gestión como presidente? Sabana Perdida está encripada. Sabana Perdida está enojada por todo lo que está pasando con el problema de la luz, que ha causado miles en pérdida a la familia dominicana. No hay una compensación para esta gente que se le ha dañado su producto. Y esto no puede seguir así. Las empresas eléctricas tienen que tener responsabilidad cuando la falla es de su parte. Esperamos que se pueda resolver este problema por el bien de la comunidad.